Hola YouTube, ¿qué tal? Aquí estoy respondiendo y participando en un hashtag que se titula, como has visto en la introducción, AmaTusRizos. Esta campaña intenta concienciar tanto a las mujeres como a las niñas de todas las edades a que amen sus rizos y con ocasión de la participación en este hashtag, tengo que responder algunas preguntas relacionadas con mis propios rizos. Yo tengo el pelo afro, es un pelo que es muy rizado, si me sigues ya lo sabes que tengo el pelo muy kinky, muy rizado y por eso quería participar en esta campaña para explicar por qué amo mis rizos. Me nomina Edit del blog CuponeandoPR y el hashtag AmaTusRizos implica que responda a unas cuantas preguntas que son las siguientes. Amo mis rizos porque son parte de mí, mi cabello, siempre lo digo, mi cabello no me define única y exclusivamente pero forma parte de mi identidad y ahora que he descubierto hace unos años ya que mi cabello es así, lo acepto y lo amo porque son parte de mi naturaleza y no puedo negar mi naturaleza y por eso amo mis rizos. Lo que me tomó tiempo fue concienciarme de los peligros que tenía desrizarme, así que más que un tema estético al final se convirtió en un tema de salud, de dejar de intoxicar mi cuerpo con productos químicos para darle a mi cabello una apariencia que desde luego no era la suya. Eso fue lo que cambió mi manera de pensar, llegar a tomar la decisión de que mi cabello está bien tal y como es, que por más que de entrada parezca que sea más fácil cuidar de un cabello liso, cuidar de un cabello rizado o afro como el mío, se aprende y conforme más se aprende, más se ama. Y también decidí cambiar la manera de pensar por mis hijas porque si yo me alisaba el pelo, ¿cómo iba a inculcarles a ellas el amor por su pelo natural? Así que también fue por dar un poco el ejemplo a mis hijas y poder transmitirles ese amor por su pelo y que aprendieran a cuidarlo. Y ese es un poco el trabajo que hago y hacemos desde casa con las niñas, explicarles lo bonito que es su pelo, lo bonito que es la diferencia, que no por tener el pelo lacio van a ser más guapas, sino que ellas son como son, que tener el pelo afro forma parte de su identidad y que es tan bonito su pelo como cualquier otro tipo de cabello. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que todas las mujeres se amen tal y como son y si tienes tus rizos, ama tus rizos, ama tus rizos. Hasta aquí el vídeo de hoy y ahora lo último que voy a hacer es nominar a Marisa del blog Mamá Boricua en Brooklyn. Nos vemos la semana que viene. Marisa del blog Mamá Boricua en Brooklyn. Nos vemos la semana que viene.